Chicos, vuelve la mejor serie de FIFA al canal, vuelve el Fatal, es la tercera edición Y bueno, yo creo que os sabéis de eso las normas, pero bueno, os lo voy a decir Imaginaros que hay alguien que entra nuevo al canal o que ahora mismo te estás suscribiendo al canal, eres nuevo y no sabes las normas Pues por si acaso yo os las recuerdo, esta serie empieza con 10 jugadores de plata y un capitán Nuestro jugador Fatal, que ahora os diré quien es, que no se puede sustituir en ningún momento Se juegan dos partidos por cada episodio, hoy tenéis el primero, entre semana será el segundo, el fin de semana que viene el tercero Y así hasta cinco hasta completar la plantilla Se van a sumar las monedas en torno a estos dos partidos y no se pueden acumular entre ellos, ¿vale? Se juegan partidos rápidos contra equipos con 90 o más de química y las cartas SBC tienen un valor de 100.000 monedas Por ejemplo, si quiero fichar a Hazard, jugador del mes, pues 100.000 monedas A Alexandro Flashback, pues 100.000 monedas, lo que se os ocurra Al final de cada episodio, si vosotros los que vais a elegir los fichajes Aquí por ejemplo, pues salen Rashford y Lukaku o Lemar y Griezmann, pues tendríais que elegir ¿Cómo se consiguen estas monedas? Cada vez que marcas un gol te dan 30.000 Cada vez que marcas con tu capitán, jugador Fatal, son 50.000, muy importante Y luego, bueno, si te marca el gol se restan 30, también se restan 30 si te ganan en penaltis Si ganas el penalti te suman Luego tirada de cable son 100.000 monedas en la primera parte, 75.000 En la segunda, 50.000 en la prórroga Si un oponente suelta el mando, solo puedes marcarle 4 goles A partir de ahí, ya no cuenta También cuenta como tirada de cable cuando marcas ese cuarto gol Si luego el jugador vuelve, pues el partido sigue normal Tirada de cable antes de los 10 minutos de partido, no cuenta Tendrías que jugar otro Si te tiran del cable en el minuto 5, pues tienes que echar otro partido Si el oponente se marca goles en propia puerta, también solo cuentan hasta los 4 goles máximo Si le dices una tarjeta roja con algún jugador de tu equipo, tendrás que cambiarlo por un jugador de bronce Ojo a esto, y las mejoras, siempre los fichajes tienen que ser cartas de oro como mínimo Una vez hayamos hecho estos 5 episodios para tener la plantilla completa Con 2 fichajes cada episodio Se jugará el torneo con el resto de youtubers De todo el mundo, eh Contra Bateson, contra Cacho Hay españoles, hay ingleses, hay de todos lados Hay alemanes, hay de todo Y bueno, pues se van a jugar los octavos Los cuartos, las semis y la final Al mejor de 3, hay que ganar 2 partidos Siempre va a haber prórroga o penaltis, no hay goles fuera de casa Y nada, se juegan los partidos hasta que gane alguien Y hasta que gane 2 partidos de 3 máximo Los suplentes están permitidos Se van agregando, ahora os digo como En cada episodio se juegan estos 2 partidos Y si ganas a los 2 rivales Puedes quitarle a uno de sus jugadores titulares Si nuestro rival por ejemplo lleva a Ibrahimovistots y le ganamos Podemos tener a Ibrahimovistots en el banquillo Sois vosotros los que en los comentarios Vais a elegir a el jugador que tengamos para el banquillo, vale Lo que os pongo por aquí, lo que pone aquí Básicamente que nuestros jugadores no se pueden cambiar Hasta el minuto 45, hasta el descanso Y el Fatal, nuestro capitán, no se puede cambiar nunca Y ahora cuando os enseño mi plantilla Y mi jugador Fatal Llevamos 3 Fatal este año Uno caímos en semifinales El segundo, el anterior Caímos en la final Fallando un penal Tiene el minuto 87 O sea, fijaros el pecho frío Y este ya el tercero, vamos a ver No estamos haciendo malo Fatal Pero no lo hemos conseguido ganar Tenemos a Reguilón en el banquillo Porque son jugadores de bronce Nuestro equipo de plata Y si chicos Hicimos el Fatal Primero iconos de Pelé El segundo de los Totti con Cristiano Y en los Tots Repito a Cristiano Y diréis, Mario, ¿por qué Cristiano otra vez? Porque en el anterior Llegamos a la final No fui muy bien con Cristiano Y quiero repetir Ya que soy el primero prácticamente en elegir Junto a Julius Pues he cogido a Cristiano Porque tampoco he pensado mucho A quién coger Messi salía de extremo A Messi, si hubiera salido del MCO Delantero lo voy a coger a Messi Pero mira, otra vez Cristiano, chicos Que es un delantero tremendo El Tots Y vamos a tener los dos partidos Del episodio de hoy A ver si encontramos buenos rivales Y conseguimos buenas monedas Espérate, que me estoy metiendo En full champion para jugar Yo también soy un poquito bobo, ¿eh, chicos? Ese partido rápido Vale, 59 de química ¿Veis que tiene 59 de química? Pues no se puede jugar contra él Aunque él mismo se ha salido Tiene que ser 90 o más de química Para jugar 90 de química Justito vas, ¿eh? Justito vas A ver si tiene una buena plantilla Ahí para robarle a algún jugador Ya sabéis Que lo que tengan en el banquillo O sea, en el 11 de titular Se lo podemos robar Para nuestro banquillo A ver tu equipo A ver qué te puedo robar Vaya mierda Oscar, Alessandre Pato Bacambu Pero... A ver el segundo rival Mejor, ¿eh? Vamos a por el primero ¡Vamos! Como no es gol con Cristiano Que es nuestro capitán Pues son 30.000 monedas Pero empezamos bien Si notáis que esta cámara No es mi cámara de siempre Es porque le dejé a Cacho Mi cuenta a este finde Para jugar FUT Champions Que yo no iba a estar Y me la ha cambiado ¡Ay! ¡Qué cojo! ¡Ay, Ibiadriani! ¡Cristiano! ¡Gol! Ahora sí 50.000 monedas Gracias al gol del bicho Están las croquetitas Se va a ir, chicos Tengo que marcarle Se va a ir Tengo que marcarle Que se va a pirar ¡Corre un gol! ¡Cristiano! ¡Cristiano! ¡No! ¡Que se va a ir! Tengo que marcar ¡No! ¡Vamos! Antes de que se vaya Antes de que haga una falta ¡Vamos, Cris! ¡Corre! ¡No! ¡Fuera de juego! ¡No! He fallado, tío Y se va a pirar Y era un gol más No te vayas No se va Ojo al balón Para Cristiano ¡Uy! ¡Ay! ¡Al palo, chicos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay! 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 ¡Mira! ¡Por favor! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Pero cómo se puede fallar eso, tío? Llevamos muy poquita Muy poquita moneda Para el rival Que nos ha tocado, ¿eh? ¿Un tiro a puerta Dos goles? ¡Vamos! ¡Vamos! Si así es normal que me ponga Que no llevo tiros a puerta Si le doy al palo No cuenta ¡Ahí te he visto! Ahora sí se va a ir, chicos Gol de Cristiano Que son 50.000 Si me tira del cable Son 75.000 No está mal Para ser el primer partido Lo malo es que En el banquillo Vamos Estaba un Vacambu Y un Oscar prácticamente A ver el segundo rival Que tiene Porque es que se va a ir seguro Dime ¿Vas a hacer cambios? O sea ¿A quién has cambiado? ¿Ya has hecho los tres cambios antes? ¿Que has sacado a Bardi Y tal? A Laporte ¿Tiene a Laporte centrocampista? ¿Y a Naldo Ha sacado? ¿Y no se va? Pues sí Se va, chicos 75.000 monedas Tirada de cable En la segunda parte El chaval Pues tenía problemas ahí Con ese Laporte No sé Qué equipo llevaba Acabara de empezar Ocho tiros El rival prácticamente No ha llegado Así que a ver el segundo partido Bueno, tenemos rival Con 100 de química Equipación de la Juventus Si le quiere dar el botón Ahí está Llevaba media hora A ver qué equipo tiene A ver si le podemos robar Algo mejor Que un Vacambu ¿Ese Thaliska Era SBC O se puede comprar? Si se puede comprar Es que no me suena Yo creo que era SBC ¿No? Otro Oscar ¿Qué pasa? Hay algún Hay algún objetivo semanal Y no lo he visto Es que no los he visto De estos equipos Ay De Aviani Corre, corre Qué bien Y ahora Cristiano Y gol Minuto 3 de partido Si no se va Esto sigue Mira, mira Aviani Es muy malo De cara a puerta Es muy malo Pero marca Minuto 7 Otro golito más Y le doy rápido Rápido Para que no se vaya Joder Madre mía El bicho Bueno Con Cristiano Es mucho más fácil Y se va Ahí chicos Son 50.000 De Cristiano Más 100.000 Por tirada de cabre En la primera parte Hemos sacado 150.000 monedas Aquí del tirón Estas monedas Chicos Las pongo yo De mi cuenta No os penséis Que en el FIFA Hay un modo de juego Donde tú te pones Aquí a jugar Y te dan monedas Que hay gente Que seguro Que se lo cree Y se va chicos 100.000 monedas Vale pues ahora Sois vosotros Los protagonistas Tienes que elegir Que jugadores De los dos rivales Ponemos pal banquillo Que tampoco había mucho Para elegir Y os voy a decir Las dos opciones Que va a estar difícil A ver a quien os pongo ahora Para fichar Para el episodio número 2 Bueno como ya os he subido Este vídeo a Youtube Si queréis directo Está en el Mixer Tenéis el link en la descripción Así que directo En el Mixer Ahora mismo Si queréis pasaros Voy a estar con directo De FIFA obviamente Y aquí tienen las dos opciones Del episodio de hoy Son tremendas ambas Tenemos a Quagliarella Tots Que tiene unas estadísticas Increíbles Junto a Alexandro SBC Flashback Así que Alexandro valoran 100.000 monedas Junto a Quagliarella O sea es una opción Tremenda Y luego la opción Sterling Que también contaría Como SBC 100.000 monedas Más Bernardo Silbatos Las dos opciones Son tremendas Lo que queráis En los comentarios Sabéis Y nada También tenéis que valorar La opción del banquillo Aunque Talisca Ese Talisca No vale Porque es SBC Y no lo tengo Así que Oscar Bakambu Y poco más Nos vemos chicos En el próximo vídeo En directo Estoy ahora en Mixer Y dale a suscribirte Dale un like A esta serie Fatal Vamos chicos Nos vemos Vamos chicos